Dijo que para llegar a ser primera dama Tenían que haberse acostado con medio Televisa Y haber sido la prostituta mayor Eso dijo Estuvo muy grueso A mí sí me dejó de hacer Y sobre todo que lo dijeran ahí Bueno, es que las cosas han cambiado En Televisa Como Teresa Suárez que se dejó conmigo en el Twitter ¿Quién es Teresa Suárez, la directora de ¿Qué le dijiste a Dios? Yo presenté películas de Juan Gabriel La semana pasada Y comenté que era un gran churrazo Antológico, célebre ¿Qué le dijiste a Dios? Que para la verdad Para la película que es un gran elogio Es un elogio Y en la revista TV Novelas Hoy salieron las películas de Juan Gabriel Yo las estoy comentando Entonces ella lo entendió como un insulto Ya después lo comprendió Me dijo a la crán Ajá, en Twitter Sin conocerme Ni siquiera le decía Que la propia ¿Cómo era posible que la propia empresa Me tuviera a mí Este, insultando los proyectos? Para empezar ¿Qué le dijiste a Dios? Llama a su proyecto Es una película que ya se realizó Proyecto es cuando vamos a realizar las cosas Me extraña de ella que es realizadora Y después pues yo no le insulté la película Al contrario la elogié Es para mí algo célebre Es un churrazo Es lo máximo Del astracán que puede haber Del cine cam Es maravillosa Pero eso no lo entienden ellas Ellas quieren que les dé uno La palma de oro O el oso de Berlín Es que es maravillosa Y conforme pasen los años Más maravillosa va a ser esa película Es divina Este, lo entendieron sus protagonistas Marco Contreras Me felicitó Que gracias maestro Pero ella me gritó a la crán Y después reaccionó Cuando le dije yo Revise lo que dije yo De la película Que hasta un beso le mandé Al aire Teresa Suárez le mandó un beso De agradecimiento Por su película Y que Dentro del poquito tiempo Que tengo para platicarlo Dije yo gracias A Teresa Suárez Por la película que nos dio Pero no No fue ofenderla Ni tampoco fue ofender Un proyecto de la empresa Para nada Pero además no es un proyecto De la empresa Es un proyecto de ella Porque aunque Con Cinépolis Más que todo Con Cinépolis Yo pienso que el más ofendido Debería ser Cinépolis Y así le voy a quitar Su pase de cine Al maestro Pero no Ella no tiene por qué ofenderse Y además yo creo que también Este Deberían de agradecer Que se menciona Una película Que ya está Fuera de cartelera Que se está vendiendo En 30 pesos En DVD En Nick Sob Deberían de agradecer De que la estoy alabando Y que se está tomando en cuenta Pues se enojó Y me dijo a la crán No me gustó Porque yo no soy a la crán Para nada Pues no No está bien Este Soy una gente Que ama el cine Y me encanta Su película La he visto Cientos de veces Ahí la tengo Ahí tiene la película Ahí tiene la música Es una película Que se le ha lavado Aquí Que se le ha dicho Muchas cosas Que el maestro Que el maestro Anduvo consiguiendo La música Por todos lados Que el último baile De Juan Gabriel Con todo el elenco Es maravilloso Me extraña nada más Que no haya salido Ya en el último video Este Mark Thatcher Porque no aparece Aparece todo el elenco Menos él Yo creo que el día Que hicieron ese video Él no pudo estar presente En la grabación Pero realmente Estuvieron todos Maestro Todos Este En el video Con Juan Gabriel Que fue grabado En un fondo verde Y ya le pusieron encima Como la vecindad Yo te dije Que Repelícula Juan Gabriel Ah si En TV novelas Quedó muy bonito Porque quedó en blanco y negro Con Sara García Precisamente aquí Y quien está aquí al lado Verónica Castro Y Nobleza Ranchera Nobleza Ranchera De la que habíamos hablado Nosotros aquí Y aquí abajo Quien está Pues Mercedes Carreño Y me encanta Que lo hayan puesto En blanco y negro Como debe de ser En Loa Noa Ajá Mercedes Carreño Su mejor pareja en cine Mercedes Carreño Le dio réplica inolvidable En la película En Loa Noa Y de esta película Que hablábamos De Teresa Suárez Es con lo que Con lo que termino Se llama Un tributo musical Que le dijiste Adiós 2014 Es un chorrazo Y obra de arte Kitsch Del cine Camp mexicano Las coreografías De las canciones De Juan Gabriel Son alucinantes Principalmente Las sirvientas Cenicientas En Buenos Días Señor Sol El mejor número Se lo habita Víctor García Al bailear Y cantar Vienes O vas Premio Chamuco De oro Amar Tache Y Mar Castro Al interpretar Déjame vivir Mar Contreras Maravillosa Aquí pusieron Mar Castro Ahora me van a pelear Ya mejor Ni decirles Ah porque Cuando hay un error Inmediatamente Lo he hecho A mí Es un error De dedo Que no fue mío Mar Contreras O fue mío Y no me di cuenta El argumento De tan malo Que es Invita a ver La película Cientos de veces Y la disfrutamos Al final aparece Juan Gabriel Por última vez En el cine mexicano Y canta Pero qué necesidad En un gran homenaje Acompañado por todo El reparto Los estragos De sus enfermedades Y el paso De los años Son notorios Pero no por eso Deja de ser Una gran estrella En nuestro bello Cine mexicano Corre película Y por qué No estuvo Mar Tache En ese último En ese último Vídeo Hay que investigar Pues porque Ya se van a grabar Lo han grabado Después de Que terminaron La película Entonces Esto está En TV novelas De hoy Que traen La portada Saz La verdad Surge Rafa Márquez Sí Ay que Que mujer esta Deja de Jorge Tiene cara De villana Y siempre Tuvo cara De trepadora Y siempre Tuvo cara De vividora Qué fea se ha puesto Entre más mal La vez hace Más fea se pone Más sale su personalidad Qué barba Cada vez Es más fea Pero ya sabes Que ahora no se puede decir nada Todo es censurable Pero ella ni es Del canal De las estrellas No pues que ya Nicolás Alvarado Ya ves lo que le pasó Por decir Las cosas de Juan Gabriel Bueno pues sí Pero es que también Lo hizo en el momento Menos adecuado No Yo creo que Este No lo hizo con el tono adecuado No lo hizo con el tono adecuado No respetó a la gente Porque todo el pueblo mexicano Estaba de luto Por Juan Gabriel No debió haberlo hecho Y no debió de haberlo hecho Yo no he dicho Y ahora que fue con el teacher Al programa del teacher A dar una explicación Pidió una disculpa Como me recordó mucho A Lucero En aquella ocasión Del guarurazo Porque pidió una disculpa Muy molesto Él Muy molesto En un plan de Divo Y este Dijo Si molesté a alguien Le pido disculpas Y agarró Se quitó el micrófono Se paró Y se fue Se enojó Se enojó Y le dijo al teacher Que era Un este Ególatra Porque nada más Quería hablar él Entonces Echaron Mira yo aquí hablo Pero no digo yo Mira Hablo de Juan Gabriel Le chiflaron con sus complejos Hablo de los machitos Los machitos Que acudir al cine A ver a Juan Gabriel Le gritaban piropos En plan de fregar Y chotearlo Le chiflaron con sus complejos De señores Closes Aquello de puto Agasajo Berlio Uribe Y se edita Bailan Y se esgreñan Por Juan Gabriel Pero yo no estoy Hablando que la lentejuela Ni soy yo El que está Estoy analizando A los machitos Si Ahí no estaba Ofendiendo a nadie Y sin embargo Él si le ofendió Diciendo que Juan Gabriel Juan Gabriel Era un naco Con sus lentejuelas Y con sus Se nota su frustración De que era un De muy poca literatura Sus canciones Pues sabemos Es lo popular maestro No vamos a cantar canciones Que tengan muy rebuscadas Como las Me pongo yo a analizar Lo que le pasó a Iván de Borges Che también Que dijeron que no sabía escribir Que la suje nunca la aceptó Y que después la suje se quiso cortar las venas Porque resultó Que dio mucho dinero Como escritora Y que es maravillosa Si No es Cervantes Pero es maravillosa Y me encanta Es popular Y me encanta Juan Gabriel Si No es Becker Pero es Juan Gabriel No es Raico No es este No es Cole Porter Pero lograron algo importante Trascender Dejar huella en el público Cosa que todos esos A lo mejor muchos intelectuales No han dejado ¿No? Entonces Yo no sé si el día de mañana Que muera una Elena Poniatosca Le van a hacer un homenaje tan grande Como el que recibió Juan Gabriel Y va a llegar tanta gente a Bellas Artes Porque seguramente va a estar en Bellas Artes Elena Poniatosca Y quiero ver si Elena Poniatosca Reúne a tanta gente Como lo reúne Juan Gabriel Lo que pasa es que Juan Gabriel es una estrella Y murió en el momento adecuado Yo siempre le he dicho Quieres trascender Muerte en plena fama Te mueres ya viejo Nadie te pela Si Juan Gabriel hubiera muerto a los 85 años No hubiera pasado lo que pasó Murió en plena fama Justo cuando empezaba la decadencia artística Ya estaba en decadencia Hay que reconocer Hay que reconocer Si él hubiera muerto a los 85 años O sea Si hubiera muerto Si muriese en el 2030 Nadie le hubiera ido a hacer los festejos como esto Claro Se prestó al chacoteo Hubo un gran carnaval Ya no fue funeral Fue un carnaval Ya bailando Dejaron todo eso Ahí cagado Parecía la marcha del orgullo LGTB Pero estuvo bonito el carnaval Pero ya no fue el asunto fúnebre y solemne Que requiere un funeral Pero pues como él era un agente alegre Pues se le hizo un funeral Alegre como lo que él hubiera querido tal vez Porque además él decía que había tres cosas Que él esperaba nunca le llegaran La decadencia, la enfermedad Y que su muerte se hiciera un circo Y que a él lo exhibieran muerto El que él pidió y casi casi exigió Que jamás lo exhibieran muerto Porque ya no estaba en condiciones de verse tampoco Ya no estaba guapito No, y él dijo de eso desde hace mucho Para evitarse si moría joven o moría viejo En las películas estaba guapito De hecho mucha gente Que guapo se ve aquí De hecho Juan Gabriel A mucha gente se le hace muy guapo de joven Aquí, que guapo Así es En el Noa Noa, guapísimo Acá con Verónica Castro, guapísimo Ahí me encantaba este Juan Gabriel En el otro lado del puente también se veía muy bien Precioso Ya después si se desfiguró Pues por las enfermedades que tuvo, ¿no? Pues tuvo muchas enfermedades que supo ocultar Sabíamos que estaba internado Sabíamos que estaba enfermo Pero jamás salió una fotografía de él en cama enfermo Él era muy fachoso Era muy chengo a la hora de vestir Salía, le importaba muy poco Pues mira, con el lavante aquí como está Salir en el... Mira qué cosa Con el novio Qué horror Mal vestido, sí chengo Muy chengo Ajá, mira Pantalones cortos horribles El lavante joven de 25 años Como María Félix Y yo también les digo, ¿no? Mejor un joven que un viejo Pues diría viejo De todos modos le va a costar que sea un joven Claro Porque no creo que sea de agravio Este es el novio oficial Se llama Efraín Martínez Creo que en el... Va a estar sacando todos los novios de Juan Gabriel Pero además que ya se olviden Que Juan Gabriel ya está muerto Realmente muerto Ahora dicen que anda en Tailandia Paseándose con Jazz de Bail Jazz de Bail ¿Quién dijo eso? La revista El... El Basta El Basta Entonces ya basta de... No, ya escucho a gallegos que alucinan De tanto eso Ya no saben ni qué dicen Y aquí sí, este era el novio oficial Habla de que... Aquí están fotos con la familia Este... Las casas que tenían juntos Dos años vivió con él Y fueron muy felices Y fue con él por lo que se iba a ir a vivir a Sonora Con este galán Y vivió muy feliz con él Y qué bueno que tuvo un galán Que nos solicitaban porque el otro día que nadie sabía de que... Que Jazz de Bail se había casado maestro Y le voy a pasar saludos porque me pidieron que lo felicitaran mucho por su cumpleaños Gracias, pero no lo celebre Juliana Espinosa Méndez Le manda Liliana Lozano también Gracias Yadir Hernández Antonio Jiménez María Dolores Castro Ortiz Este... Miguel Noriega también manda saludos y felicitaciones por su cumpleaños María Luna Rotas Maco O sea, mucha gente Mucha gente escribió en la página del intermedio felicitándole Y querían que los visitara aquí Yo me fui a la Basílica de Guadalupe Que fue lo mejor que pude haber hecho Fue una visita muy bonita porque no llovió Había un sol maravilloso, ¿verdad? Había un sol maravilloso No había gente Ay, qué bueno Este... Recorrido Pero es un largo recorrido de aquí a la Basílica, maestro Ay, de regreso La chinga fue de regreso Ahora sí que hizo toda su, este... Peregritación de aquí a la Basílica La chinga fue de regreso Ay, este... Con Temo no se movían Porque además te encuentras con... Con Temo ya es muy reducido Reducida cuando antes era una de las mejores de realidad Mi regreso me pesó Más que... Mi regreso, más que la ida Que la ida La ida agarré rápido y me fui Pero el regreso es todo Me eché mi caldo de pollo para allá Y ya me imagino toda la gente que se le acercó Me tomé mis fotos Unas no saben cómo me llamo Igualmente me dicen El señor de las novelas Para mí es un honor Que me digan El señor de las novelas Porque ese fue el señor Ernesto Alonso Y yo admiro a Ernesto Alonso Que me lo digan Es un honor Que no sepan mi nombre Que me digan El señor de las novelas Me encanta Ayer también En el teatro No sabían cómo me llamo Porque pues no leen O sea, ponen... ¡Gracias! ¡Gracias!